Bueno, ha costado y teníamos nuestras dudas, pero finalmente hemos conseguido hacer campamentos de dos tipos. Unos para más mayores, que en lugar de irse a Asturias como se iban o a la Castilla y León, se van a hacer en la Sierra de Madrid, pues si veis algún problema, pues estar cerca del municipio. Y otros campamentos urbanos para los más pequeños, que lo vamos a hacer en colaboración con un club de ocio y un club de las encinas, que es un gran centro deportivo que tenemos aquí en Boadilla. Bueno, y tienen 400 becas para estos campamentos para los niños de Boadilla. Sí, justo las hemos aprobado esta mañana en el Pleno Municipal y al final, bueno, pues se van a poder beneficiar estos padres que tienen, sobre todo, que tengan que conciliar, que tengan que ir a trabajar y no tengan quien dejar a sus hijos. Entonces, son los principales beneficiarios de estas ayudas y de estos campamentos. Bueno, entramos en la nueva normalidad este fin de semana, ponemos fin al estado de alarma. La verdad es que durante todo este tiempo, una de las cosas que se ha generalizado ha sido la utilización de la bicicleta. Y a este respecto, en Boadilla han sido muchas de las personas que han optado por esta afición, bicicleta, bicicleta de montaña. Y hay una cosa que ha llamado poderosamente la atención. A través de Twitter, la Policía Municipal de Boadilla ha advertido que va a haber controles de velocidad para los ciclistas. Y eso ha generado muchísima polémica. Ahí tenemos el Twitter que se ha anunciado. Controles de velocidad también para las bicis. Cuéntenos qué hay de eso. Bueno, pues al final, el monte es un espacio de convivencia de ciclistas, de peatones, de niños y de mayores. Y el nuevo plan de ordenación del monte, que regula los usos, pues marca que la prioridad, en este caso, tiene que ser peatonal. Y recomienda que las bicicletas no superen los 20 kilómetros por hora. No es un circuito de carreras, no es una pista deportiva, sino que es un monte protegido y que debemos proteger y cuidar y evitar los malos usos. Y en este caso, la convivencia de aquellas personas que van con niños pequeños o con mascotas andando o en patines o como quieran ir, con aquellos ciclistas que tienen que ir a una velocidad moderada y adecuándose a lo que es, que es un monte, que no es una pista para entrenar. Pues que lo tengan claro los ciclistas, es una cuestión de legalidad, hay una norma y por tanto hay que respetarla como si fuéramos en coche. La verdad, alcalde, es que usted ha puesto muchas iniciativas en marcha desde el inicio de la pandemia, el confinamiento, para ayudar a sus vecinos a sobrellevarlo y está poniendo otras en medida también de la desescalada. Por ejemplo, vamos a repasar algunas de ellas. Los hosteleros, ¿les ha dado la facilidad de que puedan ampliar las terrazas justamente cuando existía la limitación por temas de aforo, no? Exacto. Esas mesas que no podían, que tenían que quitar de sus terrazas, que las puedan poner en espacio público en una zona desaprovechada frente a sus locales, entre lo que es el local y la zona de estacionamiento de vehículos, bueno, pues ahí se ha permitido que aquellos en las avenidas más anchas lo puedan hacer. Lo están haciendo y la verdad es que le dan un ambiente, pues, por las... Hoy y ahora mismo estarán los locales llenos de gente y con un gran ambiente. Una iniciativa que nos ha llamado poderosamente la atención porque nos parece original. ¿Qué son esas técnicas de coaching para ayudar a los chavales que tenían que prepararse el examen de acceso a la universidad? Bueno, pues, hemos reorientado con esto de confinamiento gran parte de nuestra actividad de dirigida a los vecinos, pues, de cultura, de ocio, en este caso de formación, a hacerlo online. Pues, aquellos que están en su casa preparando la EBAU, bueno, pues, era una forma, una ayuda y un estímulo para ellos para que lo afronten, pues, mucho mejor. Desde el punto de vista, la mejor forma de estudiar, que eso ya les viene dado en los colegios, pero, bueno, por recordárselo, pero también mentalmente, que psicológicamente estén tranquilos y que puedan hacer un examen, bueno, pues, hacen los alumnos de Boadilla, que cuenta con dos de los mejores institutos de la Comunidad de Madrid en cuanto a los resultados de la EBAU. Bueno, una muy buena noticia para los vecinos de Boadilla es que, finalmente, el cercanías podrá llegar hasta ahí. Era una reivindicación histórica de la gente de Boadilla que por qué el tren de cercanías no llegaba. Y tengo entendido que fue en 2018 cuando el gobierno de Mariano Rajoy aprobó que el plan de mejoras de cercanías incluyera la llegada a Boadilla. Se está progresando en ese sentido, ¿no? Pues, parece que sí. No todo son malas noticias por parte de este gobierno. Y en plena pandemia, en plena situación de crisis, bueno, pues, el Ministerio de Fomento está licitando la redacción, un estudio para ver la viabilidad para acercar cercanías a Boadilla. Si lo traen desde el sur o lo traen desde el norte. Bueno, la verdad es que no es sencillo, pero, bueno, hay posibilidad y hay alternativas. Entonces, bueno, es un pasito más dentro de esta carrera que ya se inició hace bastantes años, pero, bueno, es un paso más que esperemos sea productiva. Y Boadilla, que tiene más de 50.000 habitantes, pues, tengo cercanías, como tienen todos los municipios de más de 50.000 habitantes en la Comunidad de Madrid actualmente. Hay un tema muy polémico y muy candente en materia política en la Comunidad de Madrid, las acusaciones que desde PSOE y Podemos están haciendo a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso. La verdad es que, ante las acusaciones contra la presidenta de la Comunidad, acerca de si dejaba o no morir a los ancianos, hoy todos los colectivos médicos de la Comunidad y de España han salido en defensa de su trabajo y han hecho público un documento firmado por todos ellos, negando tal extremo y reclamando respeto hacia su trabajo, que ha sido siempre, aseguran, cumpliendo las normas éticas y deontológicas y siempre bajo criterios médicos y no políticos. Lo firman el presidente de la Asociación Española de Medicina Interna, el de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, el de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, el de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, el de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias, el de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, el de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, el de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, la presidenta de la Sociedad Española de Medicina Geriátrica y el presidente de la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor. Una respuesta en masa desde la Comunidad Médica contra tales acusaciones. Me imagino, señor Úbeda, que parece mentira y que es condenable que algunos aprovechen los dramas que se han vivido en esta pandemia, en esta crisis del coronavirus, para tratar de sacar rédito político y perjudicar la imagen de otros oponentes. Me da, Javier, mala conexión y te he perdido la voz. Vale, le estaba diciendo que ante las acusaciones que ha habido por parte de la izquierda contra Isabel Díaz Ayuso, hoy mismo ha habido un documento firmado por todas las asociaciones médicas nacionales de todas las especialidades, negando tal extremo y asegurando que siempre se ha actuado con criterios deontológicos y absolutamente profesionales. Y yo le preguntaba, señor alcalde, ¿es lamentable que en unas situaciones tan dramáticas como estas a las que nos hemos enfrentado, que ha habido enfermedad, ha habido muertes, ha habido gran esfuerzo por parte de los sanitarios, algunos partidos hayan intentado utilizar todo esto por cuestiones estrictamente electoralistas para deteriorar la imagen de sus oponentes? Sí, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha sido un ejemplo de gestión en esta crisis. Fue la primera en cerrar los centros mayores, la primera en cerrar los colegios, marcando el paso de lo que luego hizo el Gobierno, porque vio venir la gravedad de esta pandemia y el Gobierno o no quiso o no lo vio o no sabemos qué. Fue la primera en traer material, han traído ya más de 20 aviones, han llegado con material a la Comunidad de Madrid, para nuestros sanitarios, para nuestros policías, para nuestros ciudadanos. Y bueno, pues la izquierda quiere tapar sus vergüenzas, su mala gestión, atacando a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Bueno, y además nos parece, alcalde, que hay algo de fuego, amigo, porque tengo entendido que desde un despacho de una consejería de políticas sociales de la Comunidad de Madrid se han filtrado documentos que no siempre eran beneficiosos para la presidenta, sino más bien perjudiciales. Hoy mismo tengo entendido que el propio consejero, Alberto Reyero, reconocía que, por ejemplo, las acusaciones de lo de los hoteles roommate y tal, que era un error y que no era cierto. Pero vamos, que ha estado fea esta pandemia salpicada por asuntos políticos de ese tipo, ¿no? Esto es que supera al asunto político, esto es que ya es casualidad, que se equivoquen, que se suba, se cuelgue un contrato inexistente y lo ve justo un periodista que luego se quita el momento. En fin, ahí parece que hay algo más que un error, ¿no? Bueno, pues habrá que depurar responsabilidades porque ahí, efectivamente, pues no sé si es fuego amigo, de amigo tiene poco, pero es algo que habrá que investigar. Bueno, pues terminemos con un asunto más lúdico. Háganos publicidad de la mejor terraza de Madrid. Tengo entendido que en el Palacio del Infante de Don Luis tienen ya preparado, ya está funcionando su gran terraza, eso sí, con cita previa y que la van a mantener abierta hasta el 15 de septiembre, ¿no? Sí, es un espacio, pues único, lo ha sido siempre y ahora en estos momentos que van a tener distancia, pues mucho más porque hay espacio ahí, todo el que queramos. Si estuviese llena, pues hay muchísimas otras terrazas en Boadilla que también invito a los tres espectadores a que vayan a conocerlas porque la temperatura, además, aquí en Boadilla es mucho más baja que en Madrid, incluso que se lleven chaqueta porque por las noches suele refrescar, así que que vengan a conocer el patrimonio histórico, el patrimonio natural y, por supuesto, los restaurantes magníficos que tenemos aquí en Boadilla. Bueno, pues yo les insisto a todos que si tienen ocasión se acerquen por Boadilla y, sobre todo, que visiten el Palacio del Infante de Don Luis, un lugar absolutamente maravilloso. Y en una terracita, en una noche de verano, no se me ocurre un lugar mejor en el que pasarla. Don Javier Úbeda, alcalde de Boadilla, muchísimas gracias, como siempre, por atender la llamada de Los Intocables. A ti, Javier, muchísimas gracias. Un saludo, hasta una próxima ocasión. Bueno, Fernando.